Bueno y para continuar con esta unidad de chamamés, lo que vamos a hacer ahora, vamos a encarar un tema clásico del repertorio chamamésero a Villa Guillermina, que también es un chamamés canción, como casi todos los chamamés nacen instrumentales, ¿cómo nos damos cuenta? Básicamente por el tipo de construcción melódica, es un poco así. Y la mayoría de chamamés, los más tradicionales, tienen la misma estructura armónica, que es la de kilómetro 11, ¿cuál era? Bueno, la de justamente, si observamos acá la sección A, tres compases de tónica que resuelven un dominante, para luego hacer tres compases de dominante que resuelven un compás de tónica. Esa construcción armónica es muy típica de chamamés en las primeras estrofas, en las primeras secciones, mientras que la segunda sección suele hacer, no está indicado, pero acá debería ser la sección B, te voy a corregir esto, la sección B, fíjense, la estructura armónica es primero, quinto, quinto, primero, igual de kilómetro 11, misma estructura armónica, acá estaría faltando la sección B. Entonces, vamos a ver cómo suena este tema, si el paso lo conocen un poco. Veamos la armonía, el tema está en la mayor. El primer compás no se toca, el primer compás no entra con la armonía, la mayoría de chamamés suele tomar el primer compás como una especie de anacruza, Esto, en realidad, es la introducción, la introducción está tomada de la sección B, son los últimos ocho compases de la sección B, esta introducción. Y suele algo así. Con la armonía. Eso para hacer una inatrucción. Y entra a cantar el tema, toquenlo conmigo, vamos a hablar de acorde por acorde. Como olvidarme, tu bella que llamé, sienta tu callo, soñé por vez primero. Primera frase, segunda frase. Atención que acá la armonía cambia. Fíjense que esta armonía es primero, primero, quinto, y le responde quinto, 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 primero. Pero cuando hace la segunda frase de esta sección, reemplaza el primero por el sexto. En vez de hacer tres compases de primero, mete uno de primero y dos de sexto, que tiene la misma función armónica. Y en vez de resolver eso del dominante, resuelve por la función subdominante, que de alguna forma está aplicada a esa idea o ese recurso del segundo quinto. ¿Cuál es la idea? Bueno, desplazar el dominante sobre la parte débil o en la segunda mitad. Si uno cuenta la cantidad de compases que tiene esta primera frase, tiene un compás de dominante, más estos tres son cuatro compases de dominante. Bueno, ¿cómo está pensado esto de alguna forma? No sé si está pensado, pero así salió. O así se puede analizar también. Está pensado, como dije recién, divide esos cuatro compases en dos mitades. Entonces, la segunda mitad mantiene el dominante y la primera mitad lo reemplaza por la función subdominante de segundo. Segundo, quinto y el primero. Entonces, esa frase suena... En tus veredas y aromas y azales, que perfumaron mi loca juventud, lo repito. Primera sección. Repite. A' Y ahí viene la parte B, que es donde cambia el material temático y canta esto. Si soy uno de tus hijos, que a la distancia siempre recuerda, que aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Primera frase. Segunda frase. Despertaba en las mañanas, altidá de pajaritos, el arroyo, los amores, vuestros amigos de mi alma. Y vuelve a retomar desde el principio, con la segunda letra. A ver si lo puedo hacer todo de corrido ahora. Bailando junto, con esa china mala. Sentí en mi pecho, latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia. Y esa maestra, que viene a aconsejar. Segunda estrofa. Ya me voy a aprender las letras. Y luego, el estribillo. Yo soy uno de tus hijos, que a la distancia siempre recuerda, y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba en las mañanas, altidá de pajaritos, el arroyo, los amores, vuestros amigos de mi alma. Esa es la idea del tema, completo ahí. Por supuesto, tocarlo todo con rasguido base, de principio hasta el final, no tiene mucha gracia. La idea es armar un arreglo. Bueno, el arreglo se los debo, pero ya lo voy a hacer. Pero la idea es de vuelta, aplicar lo mismo que en kilómetro once. Buscar textura de acompañamiento, algún arpegio, algún bajo en tres. Entonces se me ocurre ahora a mí, por ejemplo, ¿no? Introducción. Como olvidar, oh, Villa, Michelín. Arpegio no siente tus calles, son legón desprinera. En tus veredas, aromas de azar. que perfumar mi loca juventud si en el defollaje de tu selva bravía bajo en 3, ¿no? el bloque con el bajo en 2 y 3 en el defollaje de tu selva bravía forje ilusiones y trasé mil caminos tu veladilla de amores y cariños como olvidarte, familia guillermina yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda y aún escucho en tus oídos voces y cantos tan queridos despertaban las manuelas inminable pajaritos el arroz con los sabores del testigo también y ahí que vendría la segunda letra bueno, habría que buscar otras texturas de acompañamiento y probar esto probar un poco de arpegio, un poco de bloque un poco de distintas variantes de rasgueo bueno, eso es una búsqueda que queda por ahí para hacer para otra oportunidad pensando en esto que dije recién, ¿no? de plantear texturas por supuesto tiene que haber introducción la introducción con la melodía y los bajos estamos una vez más, lo que toqué recién probar un poquito más yo después le voy a escribir esas cositas cuando tenga tiempo es un poco la idea para, nada como para conocer un poco el tema este que es una linda canción para hacer si la quieren trabajar si la quieren trabajar ¡Gracias! ¡Gracias!